Nicaragua se ha transformado en un estado policial de facto, alerta la CIDH. El gobierno de Nicaragua, que preside el sandinista Daniel Ortega, se ha transformado en un estado policial de facto y ha suprimido todas las libertades, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía, dijo la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua, Mesení, de la CIDH, Fiorella Melzi. También aplica la represión a través de instituciones de seguridad estatales y parastatales, avalados por los demás poderes del Estado, denunció. Melzi, una abogada peruana especialista en derechos humanos, hizo esa valoración durante un conversatorio denominado Nicaragua. Retrato de la captura institucional en las Américas, en el marco de la cumbre por la democracia, convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, que se celebrará de manera abierta el 9 y 10 de diciembre próximos. El CIA notó que en Nicaragua no existe un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo de Ortega, cuya concentración de todo el poder político ha demostrado el Estado de Derecho y provocado un progresivo deterioro en materia de derechos humanos. La CIDH ha manifestado su preocupación por el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades, afectaciones a la libertad de expresión, en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al gobierno índico. Un militar es el nuevo embajador en Cuba del régimen Ortega Murillo. El coronel Reinaldo Lacayo Centeno es el nuevo representante en Cuba de la dictadura Ortega Murillo. Es el segundo designado por Daniel Ortega en el cargo de embajador de Nicaragua en La Habana en menos de 15 días. Mediante el Acuerdo Presidencial 205-2021, publicado este 7 de diciembre en La Gaceta, Ortega nombra al coronel Lacayo Centeno como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de Cuba. La Cayo Centeno tiene carrera diplomática como agregado de defensa militar, naval y aéreo en la Embajada de Nicaragua en México. El coronel fue nombrado en ese cargo en el año 2013 y retirado por el mismo Ortega el 21 de abril de 2016. El militar que fue ascendido a rango de coronel en el acto del 34 aniversario de constitución del ejército de Nicaragua llega como titular de la diplomacia nicaragüense en La Habana en reemplazo del ex asesor presidencial Siddhartha Marín Arauz. Quien ocupó de manera fugaz dicho puesto entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en sustitución del periodista argentino y nacionalizado nicaragüense Luis Cabera González. El nuevo embajador nicaragüense en La Habana fue jefe del Estado Mayor del IV Comando Militar del Ejército de Nicaragua. Los movimientos en la delegación diplomática de la dictadura en Cuba inició cuatro días después de que el Ministerio de Gobernación, MIGOV, estableciera el libre visado para los ciudadanos ese país como una medida humanitaria para beneficiar a cubanos con familiares en Nicaragua, pero que ha sido calificada como peligrosa pues facilita el tránsito de la migración irregular de cubanos hacia Estados Unidos. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!